muy buenas me presento soy tech4 y estaré a los mandos pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de victoria 3 gente bienvenidos de vuelta a nuestra serie con méxico y bueno vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior vale vamos a seguir al lío terminamos conquistando y dejando esta bonita frontera con eeuu de américa y bueno pues tenemos 35 de infamia tendremos que bajar un poco me sobra influencia como para 7 bodas pero literalmente como para 7 bodas es igual podríamos utilizar algo de esa influencia ya tenemos aquí apoyar el régimen además apoyar el régimen me quita legitimidad es cierto es cierto no es solamente influencia no no es solamente influencia vale bueno para mejorar opinión a lo mejor no sé si podremos mejorar mucha opinión por aquí el salvador ya lo tenemos ahí honduras relaciones amistosas nueva granada y todos estos los tenemos en más 50 pero bolivia el último uruguay también en más 50 nada no tenemos como mucho que hacer no tenemos muy como mucho que hacerlo tenemos todos en más 50 así que nada no hay mucho que rascar y dinamarca y venezuela como ha quedado tío venezuela tiene una alianza con nueva granada un pacto de defensa con países bajos todo muy raro y obligaciones con gran bretaña y brasil brasil no tiene alianza no está apoyando la independencia de suecia no está apoyando la independencia de suecia no tiene alianza no tiene alianza tenemos rivalidad con ello tiene embargo con la confederación alemana del norte y tiene argentina como protectorado igual liberar argentina no es mala idea tío igual liberar argentina no es mala idea que tiene un dolor de ejército y en un dolor de ejército que tiene ejército profesional además tiene ejército profesional además por si fuera poco de ejército profesional no sé si no pasar yo el mío también a ejército profesional igual menos 10 por ciento de pérdida de moral igual no es mala idea tío igual no es tan mala idea el ejército profesional más uno de tasa de reclutamiento a ver que tampoco es una diferencia con muy grande de la milicia nacional ejército profesional qué es el límite máximo de cuarteles 50 de reclutamiento 100 de reclutamiento más 5 de tasa de reclutamiento más uno y después tenemos más 50 de resistencia a la potestad lo único que perdemos sería menos 10 de pérdida de moral y aunque tenemos un menos 5 en vez de un menos 10 y ya está no bueno el límite máximo de cuarteles tal pero que tenemos aquí un más 5 en vez de un más 100 lógicamente pero tenemos incluso más tasa de reclutamiento esto no sé no no veo tantísima diferencia que no veo tantísima diferencia pero una guerra con brasil sería dura una guerra con brasil sería bastante dura no es tan fácil como parece mientras tanto estábamos investigando los teléfonos camino a la radio vale tenemos 140 y el límite de 140 o sea que tenemos toda la tecnología que podemos tener no podemos tener más y tenemos la cola difícil bastante a tope también hombre a ver si son alguna jugada como muy interesante igual podemos movernos pero de momento es que además tenemos 34 infomia cuánto sería por ejemplo interacciones a cambio de régimen liberar país humillación no puedo transferir súbditos brasil no es un súbdito a vale tendría que poner argentina como objetivo no transferir súbditos sería 71 de infamia transferir argentina y liberarlo no me cuesta nada no y verano no me cuesta nada los otros son 71 de infamia tío 71 de infamia para flipar tenemos auge del caucho en veracruz vale vamos a atracción migratoria pero con calma se ha descubierto caucho en méxico más caucho quiere decir eso es lo que se refiere se refiere a más caucho porque ya tenemos un montón de caucho ahora mismo somos fabricante número uno en bicicleta del mundo y que tampoco hay mucho más que hacer tampoco tenemos como mucho más que rascar por ahí vale estamos tenemos bastante burocracia bastante estamos mejorando alguna institución no de hecho con 424 no me da cuánto sería 518 de burocracia 518 de burocracia bueno va a tener que esperar un poco es que es un dolor 518 de burocracia es un dolor bastante importante no te creas tú que no se ha desbloqueado la lancha de desembarco esto nos estaba llegando por difusión y fusil de cerrojo mira mejora la actitud de uruguay ahora desafiante en vez de rebelde bueno poco a poco poco a poco uruguay tú poco a poco con calma no te lo vayas a tomar tampoco muy para allá tú con calma el deseo de libertad lo tiene a tope acceso al mercado abajo en texas en texas no hemos puesto nada de hecho en texas no tenemos ni puertos no tenemos ni puertos pero vamos le vamos a meter ferrocarril y un par de puertos venga vamos a meterle un poco ahí de acceso marítimo a tejas a tope derechos de inversión extranjera para los estados libres bueno los estados libres de momento parece que están tranquilos el acero está caro a ver a ver dejadme ver eso del acero urbano las acerías y tienen a todo el mundo contratado tienen a todo el mundo contratado pero está caro porque hemos subido la construcción a 320 podríamos poner el proceso de horno de solera abierta no gastamos más hierro lo único gastamos más hierro y bueno espérate porque el precio del acero lo tiramos el precio hacer lo tiramos a ver vamos a cambiar alguno este el de méxico capital y el de de jalisco por ejemplo vamos a cambiar algunos a ver cómo se va ajustando el precio del acero poco a poco para no tirar el precio y que la gente se tenga que ir a trabajar yo que sé de payaso en la calle porque vamos ya desbloqueado el corporativismo menos 10 por ciento de radicales por disminución de nivel de vida en las culturas aceptadas que son todas bien bien es una buena cosa tenemos cinco millones de radicales pero también tenemos tres millones de la lista está bien está bien en general es un equilibrio bastante bueno y tenemos autoridad de sobra curiosamente curiosamente tenemos autoridad de sobra le podemos meter un pequeño chute a alguien que nos interese la pequeña burguesía no sé para quitar un poco de fuerza al partido agrario tío aunque es que a estas alturas ya que me da es que a estas alturas me da bastante igual ya para lo que es que me da igual me da igual esta es que no merece la pena no merece la pena promover valores nacionales o algo así mejor verdad promover valores nacionales represión violenta no puedo poner ahí vale pues valores nacionales entonces oklahoma virginia vale vamos a poner virginia occidental y no sé a oklahoma o virginia tal cual a ver vamos a ver vamos a ver cuál es peor un momento población pero de aquí que tenemos un 20 por ciento de mexicanos y un 31 por ciento de católicos y en oklahoma nada bueno tenemos más católicos pero no tenemos mexicanos o sea es que oklahoma son dos millones de población y virginia 3,14 andan ahí ahí andan ahí ahí a la hora de poner decreto andan un poco parecido vamos a poner oklahoma venga vamos a ponerlo en oklahoma me parece bien y nos está llegando el pan nacionalismo veis lo que os decía el pan nacionalismo tarde o temprano lo dije al final del episodio anterior el pan nacionalismo tarde o temprano nos iba a llegar se ha descubierto petróleo en la paz inmigración siberiana vale todo en calma todo en calma y en europa curiosamente parece que está todo en calma también uitalia se ha puesto grandecita e italia se ha puesto grandecita la confederación alemana del norte aguanta el tirón 3 santa y como siempre francia y gran bretaña repartiéndose áfrica nada nuevo por ahí nada nuevo bajo el sol en ese aspecto todo bastante igual todo bastante igual 30 de infamia lo argentina tío es una cosa que me gustaría hacer lo argentina pero enfrentarse a brasil no va a ser nada fácil inmigración mongol a masa no va a ser nada fácil 222 batallones profesionales más 75 reclutables es verdad que nosotros también tenemos muchos reclutables pero sería una guerra loquísima después de un pequeño gran parón ya estamos por aquí de vuelta y a ver han pasado cositas lo primero como veréis el mapa está bastante verde citó vale esto punto número 1 punto número 1 potente porque bueno ya tenemos a todo el mundo bajo control menos uruguay vale ya tenemos a todo el mundo ya todos nuestros pasajes sí que están 100% controlado el único que queda como protectorado uruguay que es el más rebelde y es el que bueno más nos está costando tener absolutamente nada con él pero todos los demás chile perú bolivia ecuador nueva granada y por aquí estaba el salvador era honduras y el salvador están ya todos 100% como vasallos controladitos ahí bajo mi regazo muy bien o sea en mi regazo perfecto vamos a vamos a seguir enseñando cositas que han pasado vale porque hemos terminado la investigación de las ametralladoras punto número uno también hemos metido suministros de lujo en todo el ejército y también tenemos ya los coches vale así que tenemos el reconocimiento motorizado que también se lo he puesto y creo que está todo bastante tocho del ejército creo que está todo bastante tocho ahora mismo estamos investigando las herramientas neumáticas vale aquí en producción pero en el ejército y mira la propaganda de guerra nos está llegando que esto quedaba menos 5% de pérdida de moral eso está bastante bien terminamos los juegos de guerra vale lo otro fue el fusil de cerrojo las ametralladoras y ya está porque la defensa en profundidad ya la teníamos esto fue lo siguiente que hicimos y aquí estamos pues con las herramientas neumáticas y lo otro que hice fue los motores de combustión exactamente para los vehículos vale los motores de combustión para los vehículos ya los tenemos y ya estaría verdad ya estaría así creo que en cuanto a investigaciones por aquí ya estaría ya estaría todo bastante bien tenemos ya estamos fabricando radio estamos fabricando un poco de todo tenemos 80,2 millones de pib estamos en el puesto número quinto 61,5 millones de población bastante tocho también y un montón de leales con lo cual mola 64% de alfabetización también está creciendo nos están intentando dar un golpe de estado desde el gobierno lo habló de la población rural y creo que en cuanto a las próximas elecciones voy a echar al gobernante vale porque tienen que tener una postura sobre autocracia menor que respaldar y creo que lo podríamos lograr cambiando el que dirige la población rural creo creo, a ver, leyes autocracia tecnocracia por aquí, autocracia autocracia, tienen un respaldo claro, es que es el líder básicamente, lo veis, Merchor Farfán de la población rural un 63% ese es el tema, si echamos a este nos irá mejor pero bueno, de momento parece que estamos medio aguantando medio aguantando medio, tampoco nos vamos a abrir muy arriba pero parece que estamos medio aguantando y ahora gente, yo creo que vamos a recuperar a Argentina, ya hemos llegado de infamia cero además así que 237 más 65 154 es verdad que luego tengo muchos más batallones pero de entrada de entrada pinta complicado tienen 32, no, tenemos 32 flotillas y esta gente tiene 51, tienen encima más barcos que nosotros a ver, creo que de todas formas vamos a tener frontera por tierra bastante amplia que eso también va a ser una movida que flipa eso también va a ser una movida bastante flipante pero bueno, yo creo que deberíamos de atacar a Brasil, ¿verdad? creo, ah bueno, sí, pero tiene que ser a través de Argentina, ¿verdad? más interacciones transferir subdito ostras, 87,9 de infamia ha subido, era 70 y tanto ah, y se mete Argentina y Paraguay, claro se mete Argentina y Paraguay bueno nosotros tenemos los nuestros, Perú, Bolivia, Nueva Granada y Chile bueno, y ojo que se puede meter aquí más gente en Gran Bretaña, Rusia, Austria bueno, pero Rusia ha estado hace poco en guerra con Brasil no creo que se meta Estados Unidos bueno pues vamos a ir para adelante con esto, chavales casi 100 de infamia pero creo que nos vamos a ir para adelante con esto creo que vamos a intentar quedarnos con Argentina que después van a ser súper desleales pero súper desleales ya, eso también os lo adelanto porque tiene el rango de potencia menos número 15 es decir, es una es tochito Argentina Argentina es bastante toche y liberarlo bueno, claro, liberarlo no me da liberarlo no me da infamia, lógicamente liberarlo no me da infamia pero con liberarlo yo creo que no, ¿vale? creo que queremos que que, bueno, toda no Venezuela va a ser difícil porque nos llevamos muy bien con Venezuela pero queremos que todo lo posible vale toda la parte de la América Española esté bajo nuestro control o control directo o que sean vasallos eso es un poco el objetivo y también, pues, claro fastidiar a Estados Unidos lo máximo posible también es objetivo de la partida pero este también es un bonito objetivo Cuba va a ser prácticamente imposible quitarse la España pero prácticamente imposible Venezuela podría ser un siguiente objetivo y esto se lo tendría que quitar a Gran Bretaña también parece bastante complicado también parece bastante complicado que esto vaya a ocurrir sinceramente pero bueno nada, nos vamos nos vamos, chavales nos vamos aquí vamos a transferir súbditos y ya está nos vamos ahí nos quedamos a Argentina 87 como no la infamia es un dolor es un dolor pero bueno es un dolor pero bueno Brasil rechaza las exigencias eso sí que no lo viven ahí ¿eh? se ha descubierto Petro León Cajamarca vale y aquí de nuevo me vuelven a crear ejércitos que no quiere nadie tío vale ¿cuántos frentes tenemos? 1, 2, 3, 4 frentes bien bien ¿no? 4 frentes como una cosa que parece razonable la madre que lo parió tenemos 4 frentes bueno que yo tengo 3 ejércitos tampoco me viene especialmente mal ¿sabes? teniendo 3 ejércitos tampoco es que me venga especialmente mal vale ya empiezan las jugadas diplomáticas ampliación de la industria del caucho completada la reciente ampliación del edificio de plantaciones de caucho en México ha dado unos resultados tremendamente prometedores México amenaza con situarse al frente de la producción mundial de caucho vale auge del caucho durante 5 años 50% más de atracción migratoria y más 33% de rendimiento de las plantaciones de caucho muy bien imperio de Corea bueno todavía estamos un poco pronto inmigración vulgar ah está viniendo con más ejércitos ¿dónde tenía todo ese ejército? 50, 40, what? ¿dónde tenía toda esa cantidad de ejércitos tío? ahora sí nada voy a tener que llamar reclutas ¿no? voy a tener que levantar reclutas tío tiene toda la pinta tiene toda la pinta de que vamos a tener que llamar a los reclutas lo cual es un poco desagradable pero sí sí que tiene toda la pinta de que vamos a tener vamos a empezar ya a movilizar los ejércitos desde luego pero sí tiene mala pinta esto tiene mala pinta tiene muy mala pinta a ver los frentes que se van a formar la mayoría de ejércitos viene aquí por lo que estamos viendo por lo que el ejército más tocho de entrada lo vamos a traer ¿en qué frente están? es una buena pregunta lo vamos a traer aquí vamos a traer el segundo más tocho aquí vale y por último el tercero lo traemos aquí abajo supongo supongo ¿no? y este de aquí no tiene comandante vamos a reclutar a este que tenga ahí un comandante yo que sé mismamente mismamente que tenga ahí un comandante ¿vale? vale creo que esto estaría creo que lo que es el reparto estaría ahora quizás no sé si podremos llamar a alguien para que nos eche una mano lo veo complicado también veo complicado que nadie nos vaya a querer echar una mano teniendo en cuenta cómo está la batalla revolución en el sur de Alemania a ver a ver a ver estos frentes ¿cuánta gente ha levantado tío? 321 ha levantado a todo el mundo o sea que sí o sea que alistar 210 reclutas 100 reclutas aquí pues vamos a alistarle 100 reclutas a esa gente y si veo que me hacen más falta levantaré más es que no sé si levantar el resto tengo algunas dudas sobre qué hacer con el resto ahora mismo ahora mismo tengo ciertas dudas de qué hacer con el resto no podemos persuadir a nadie estupendo quizás he esperado demasiado quizás he esperado demasiado quizás ha sido una pequeña aliada esperar tanto y aquí tengo 210 reclutas es que es una locura tío pero es una locura pero qué cojones esto es la guerra vamos a por ello vamos a por ellos tío esto es la guerra esto es la guerra aquí no hay tu tía esto es la guerra aquí nos vamos aquí nos vamos aquí no hay más que hacer el precio de todo está caro ¿no? se ha puesto caro todos los bienes claro munición motores armas pequeñas artillería se ha puesto todo caro automóviles radios se ha puesto todo caro vale espérate vamos a ver vamos a ver calma calma vamos a venir vamos a ver fábrica de munición ponemos obusos explosivos en todo el lado vale fundición de artillería ponemos retrocarga venga industria de armamento ¿qué tengo en industria de armamento tío? tenemos mosquete yo creo que con fusiles de repetición deberíamos ir en barco y lo único son las industrias eléctricas lo que no podemos aumentar mucho y las industrias del motor que no van a dar como mucho más de sí no aquí en Carolina no perdón tiene que ser en sitios en Virginia en Zacatecas por ejemplo y en México tiene que ser en sitio en el que podamos producir vehículos si no no vamos a ningún lado radios armas pequeñas opio es lo otro que podríamos tocar un poco tendría que ser un poco de opio porque las industrias eléctricas bueno si le podemos meter un nivel más lógicamente y lo otro sería opio en rurales opio que le podemos meter la irrigación automática es lo otro que podemos hacer para sacar un poco más de opio ya está va a subir un poco el precio de los motores a cuenta de eso pero bueno inmigración Canadá en masa bueno esto va a ser una movida que flipa esto esto va a ser una movida estos frentes son una mierda tío es que el frente este de aquí abajo por ejemplo no creo que me vaya a interesar para nada vamos a ponernos aquí vamos a ponernos en este frente de aquí el otro no me interesa para nada este frente de menos 42 lo vamos a dejar en menos 42 ahí no tenemos como mucho que rascar uh vale espérate las armas espérate espérate aquí tenemos un más 17 que están atacando ellos están avanzando ellos ¿o qué? ¿por qué tenemos un ejército aquí de 33 sin organización ninguna? ¿y por qué tienen una organización máxima de 25? menos 100 de demasiadas unidades especiales no me joda claro tenemos demasiada artillería demasiada artillería 21 y solo tenemos 7 de infantería este ejército ¿cuál es? tío ejército de la nueva granada ¿este ejército ¿cuál es? no no ah vale solo reclutan ¿no? son los reclutas ¿verdad? supongo que son los reclutas porque no los puedo tocar ¿veis? no le puedo dar a nada no puedo hacer nada aquí con este ejército no tengo ninguna opción de hacer nada con este ejército vaya mierda tío porque no tienen nada de organización es una mierda que flipas no tienen nada de organización lamentablemente no tienen nada de organización lamentablemente no tienen nada de organización pero nada nada y la flota es que es muy poca flota para moverla es muy poca flota 105 y 106 batallones este frente tiene 60 no vamos tan sobrados por no decir que no vamos nada sobrados por no decir que no vamos nada sobrados pero claro es que reclutar tampoco me va a servir de mucho me pongo aquí en defender con todo no ellos tienen puesto a defender ellos tienen puesto a defender ahí y aquí tienen puesto a defender también tienen puesto a defender en todos los frentes no aquí no aquí no aquí tienen puesto a avanzar pero estamos a punto de llegar ahí tengo serias dudas ahora mismo ahora mismo tengo serias dudas lo de los reclutas me odio un poco ahí vale aquí estamos defendiendo parece que ganamos aquí y esta la perdemos defendiendo vale esta estamos atacando y parece que ganamos atacando ahí abajo y aquí hay un desembarco en Argentina de los estados libres y los estados ¿what? no entiendo que está pasando ahí ahora mismo no entiendo muy bien que está pasando ahí vale con estos 99 estamos a punto de llegar a este frente y en este de 20 en este de 20 tenemos aquí ejército mexicano en avanzar pero no hay peleas todavía ¿no? no está cerca pero todavía no hay batalla ahora ahora han saltado las batallas aquí ahora han saltado 500 batallas esta en defensa parece que la ganamos esta en ataque también y esta en ataque también la está ganando nuestro vasallo vale y aquí que tenemos ganamos en defensa y ganamos ah esta la perdemos vale ahí hay un poco de todo ¿no? aquí en Ecuador parece que ganamos defendiendo palmamos atacando y ganamos ¿no? hay un poco de todo hay un poco de todo por todos lados aquí acaba de saltar otra batalla que parece que nos va bien vale ahí tenemos las herramientas neumáticas vale no sé si darle un empujón a la propaganda de guerra que nos da un poco menos de pérdidas de moral un 5% tampoco es una locura pero algo es algo algo es algo está ahí un poco al ejército argentino sobre todo es más fácil el ejército argentino parece que nos va mejor que el brasileño obviamente aquí estamos ganando avanzando y este frente lógicamente está más que perdido el frente de aquí ahí tenemos 44 no 43 batallones entretenidos pero vamos eso no pinta bien hay un poco de todo tío hay un poco de todo hay batallas que ganamos otras que perdemos hay un poco de todo ha aparecido un agitador para promulgar sin policía tienes que flipar tú en colores más gente intentando promulgar sin policía bueno ahí parece que hemos tomado un buen bocado aquí abajo parece que hemos perdido bueno parece que hemos perdido pero recuperamos un poco está todo muy apretado esta la ganamos en defensa esto parece que ganamos en ataque en general es bueno cada vez que sale mejor de la vida este cada vez que sale mejor de un poco la vida parece que le vamos a dar la vuelta con avance rápido parece no retirada en pánico parecía pero hemos entrado en retirada en pánico muy pronto pero muy muy pronto muy pronto esta estamos palmando esta también no nos está yendo tan bien como yo esperaba esperaba que fuera un poco mejor que esto un poco de todo bueno desbloqueamos las turbinas de vapor ok seguimos teniendo caros los automóviles y organización reducida aquí ah porque tenemos demasiados batallones claro tenemos demasiados batallones este es apremiante comandante en terrenos abiertos hay alguno que sea bueno saqueo tradicionalista y hedonista estrategia defensiva rata de trinchera y reticente ese es medio bueno lo podemos ascender ese es medio bueno lo podemos ascender de ruta comercial eliminada si nos están hundiendo convoy lo entiendo entiendo la problemática entiendo perfectamente se han exiliado de Japón esta parece que la ganamos esta parece que también bueno bueno esta la cosa complicada pero parece que vamos avanzando parece que vamos avanzando por todos los frentes quizás deberíamos designar un objetivo no sé cuál sería el objetivo estratégico la capital de Brasil tomar Argentina una buena pregunta es una buena pregunta cuál sería el objetivo estratégico tío tomar la capital a lo mejor llegar a río de janeiro a lo mejor no lo sé no lo sé es que no lo tengo muy claro no tengo muy claro si tomar la capital lo tomarán Argentina una pequeña duda que tenemos por ahí esta parece que la ganamos contra Argentina es más fácil sí contra Argentina va un poco mejor el frente se ha movido este frente se ha movido ¿se ha convertido en un solo frente? no no parece no parece no parece ha sido simplemente la impresión ¿no? esta la ganamos también contra Argentina como veis contra Argentina es más fácil tío contra Argentina es claramente más fácil vale se está redirigiendo el frente por completo y aquí perdemos perdemos en defensa tío pero no pierdo yo pierde mi aliado pero sí y aquí que tiene a Brasil tiene aquí esto es un lío tío ahora mismo esto ahora mismo es un lío tenemos frente por todos lados tío a ver me falta carne munición y comestibles ¿no? carne munición y comestibles sobre todo sobre todo a ver carne podemos producir más sí de hecho ni siquiera tenemos los mataderos bueno ni los útiles de carnicería en todos lados en muchos sitios no tenemos ni los útiles de carnicería pero sí en muchos otros sí aquí no en la mayoría sí los tenemos vamos a vamos a ser claros también en la mayoría sí que los tenemos vamos a ver algún sitio que tenga buenas reservas y el trabajo a tope tío aquí podríamos poner mataderos donde más aquí también podríamos poner mataderos algo un poco más de carne y después lo otro son comestibles que también podemos bajar el precio a los comestibles a los comestibles también podemos bajarle el precio tenemos todavía puestos pastelerías en algunos sitios ¿no? edulcorantes vamos a poner en todos lados edulcorantes a ver cómo nos manejamos a ver si baja el precio un poco más si no podemos mejorar el otro nivel los motores y los demás es lo que está un poco más jodido ¿pa' qué engañarnos? ¿pa' qué engañarnos? lo de los motores y tal está un poco más jodido estos frentes están viajando están viajando estamos aprovechando para reventar están viajando y estamos aprovechando para reventar me parece muy bien me parece muy bien se están moviendo un poco por todos lados aquí ganamos en avance está siendo duro pero estamos avanzando está siendo duro pero estamos avanzando la madre que no me trajo vale aquí hay batalla en la que estamos ganando esta batalla también la vamos a ganar aquí abajo parece que también vale parece que vamos avanzando como digo es complicado está siendo durillo se está resistiendo bastante no esperaba menos lógicamente de Brasil teniendo en cuenta la potencia que es tampoco podías esperar que te regalasen nada pero bueno mira propaganda de guerra menos 5% de pérdida de moral y más batallones reclutables bueno no sirve para meterle ahí un último empujón ¿no? yo creo que sí y aquí que vamos por produciendo acero plásticos no sé muy bien por qué no sé muy bien por qué y la agricultura las fábricas de vidrio hombre las cintas transportadoras pueden estar bien vamos a ir a por las cintas transportadoras de nuevo armas pequeñas caras tío armas pequeñas munición vale armas pequeñas y munición el problema de esto es que luego cuando termine se me van a quedar las industrias en la mierda podría poner fusiles desde rojo para consumir petróleo ya está munición munición sí que no tengo más munición no tengo más chavales munición esto es lo que hay literalmente munición esto es lo que hay no hay más que esto espérate vamos a pasar vamos a pasar todas estas cosas arriba que me hacen bastante más falta que nada organización máxima reducida de nuevo nos hemos pasado el límite por bastante vaya instigación e imponente me gusta este me gusta este tío vale ahora ya no hay problema ya pueden controlar todo este ejército y el otro es el ejército mexicano así que de nuevo está vaya este que tiene apremiante ya tenemos un nivel 2 por aquí valiente y defensa incondicional vamos a ascender a este ah no y sigue por debajo tío del límite wow wow seguimos por debajo del límite saqueo tradicionalista pues venga ahora no ahora ahora pero nos ha bajado la organización es un poco faena es un poco faena que nos baje ahora la organización ahí en medio de la guerra tío un poco doloroso un poco jodido eso un poco jodido el descontento entre el grupo de la población rural ha crecido hasta el punto de que se llama abiertamente a realizar una marcha sobre México para exigir concesiones políticas el gobierno de las masas no es sustituto de una sociedad en condiciones menos 30% de fuerza política para la población rural menos 5% de aprobación los colectivos de los estados donde la población rural tenga más de un 20% de fuerza política serán más radicales o sea todos menos 5% de legitimidad más 15% de fuerza política para los capitalistas vaya dolor ¿no? o más 30% de fuerza política para la población rural menos 10% para la élite intelectual menos 2% de aprobación y nos vamos al golpe de estado pero se están dando un golpe de estado a sí mismos tío se están dando un golpe de estado a sí mismos es que es muy bizarro porque ellos son los que mandan lo que pasa que claro quieren por cojones la ley de autocracia tienen por cojones la ley de autocracia pues nada me voy a comer la penalización me voy a comer la penalización ¿qué le vamos a hacer? y vamos a cambiar al líder de los rurales vamos a poner yo que sé a este a Gandhi mismo ¿no? que es pacifista vamos a conceder el liderazgo el y ahí está acabamos con el golpe de estado bueno nos hemos comido una penalización de laverno pero hemos acabado con él creo que se me nos da una piedra ¿no? vale esta batalla la ganamos también cambia el frente por aquí se unifica interesante por aquí se unifica y aquí tenemos batalla esta ganamos esta ganamos esta ganamos bien bien me queda este pequeño frente que está un poco abandonado me queda ese pequeño frente que está un poco abandonado y aquí tenemos este ejército mexicano que no tiene a nadie no tiene a nadie que los mande tío pero es que todos son de la población rural es que no hay otra cosa tío es que no hay otra puñetera cosa que población rural ¿sabes? estrategia defensiva y hedonista hay un montón de gente mala hay un montón de gente de estos que encima son más malos que un dolor 103 de 90 vamos nada vamos ponte tú venga ponte tú vamos a movilizar y os vamos a traer aquí a este frente gracias muy amable muy amable por dejarme darle muy amable solo ha costado media hora intentar darle pero bien 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 estamos avanzando sobre Brasil pero no sé cuándo le vamos a poder bajar del 0% no sé si tendríamos que tomar la capital de Argentina o la capital de Brasil hay mis grandes dudas y esta gente se están movilizando ¿a dónde? al frente de Patagonia vale se están movilizando aquí es un buen frente es el frente correcto vaya es el frente correcto aquí más batallas estas estamos ganando y estas estamos ganando también un par de batallas aquí contra Argentina en las que vamos a ganar ambas espero ahí están ganamos ambas vale y aquí ¿qué tenemos? ganamos ganamos y ganamos parece que estamos ganando en todos los frentes ahora mismo ahora mismo parece que hemos logrado un poco la vuelta está todo carísimo y hemos perdido sabe Dios estamos perdiendo estamos perdiendo menos un millón al mes Dios santo lo que me cuesta levantar el ejército teníamos las reservas de oro a tope tío teníamos la reserva de oro a tope y estamos ya en crédito igual me he pasado con las opciones de movilización ¿no? igual me he pasado con los añadidos de movilización igual igual no lo descarto no descarto que eso sea una posibilidad no descarto que una posibilidad no sea que se me ha ido toda la pelota vaya no descartamos eso y aquí abajo estamos ya en el frente este ganando Argentina ganando Argentina y ganando Argentina Argentina tiene un poco peor ejército que Brasil todo lo que sea avanzar contra Argentina en vez de contra Brasil es buena noticia en el fondo vale cobe eligerante en suspensión de pago claro normal es que con lo que está costando esto tío aquí tenemos una retirada en pánico esto está costando dios santo no quiero mirar lo que me está costando la guerra ¿sabes? organización reducida tenemos organización reducida en todos lados que cobe con el tío persistente vamos a poner a este venga vamos a poner a este y lo tengo que ascender pero es que claro he levantado tantos reclutas que es como una cosa de loco una cosa de loco y aquí me pone una organización reducida aunque no debería en principio tiene topografía imprudente vamos a ascenderlo venga vamos a ascenderlo no debería haber ningún ejército ahora mismo ya con problemas de mando uuuh aquí hemos terminado palmando esta vaya vaya esa ha sido una cagadita eh esa ha sido una cagadita buena construcción insuficiente para el fondo de inversión ya y tenemos de nuevo organización reducida tío pero podéis parar de venir gente por favor podéis parar de venir hacedme ese favor parad de venir tío yo ya es que no tengo para mantenerlo ¿sabes? yo ya no es por vicio y este ejército también está un poco en la mierda y es que no es por vicio tío es que no tengo para mantenerlo o sea si vais parando si vais parando yo os lo agradezco eh si vais parando esto yo os lo agradezco tío porque no tengo como cojones mantenerlo acceso al mercado bajo en virginia ¿tú crees que es momento? ¿tú crees que es momento de acceso al mercado bajo? oh ha capitulado ha capitulado bien nos hemos hecho con Argentina ha capitulado toma ya uff estaba siendo duro y sobre todo caro de cojones no he querido mirar ni cuánto me ha costado pero vamos estaba esperando un poco más porque no pensé que fuera a capitular con cero pero ha capitular con cero la virgen tú la virgen ha sido duro de cojones pero bueno bueno nos ha merecido la pena también te digo también te digo que merece la pena vamos a mejorar relaciones con Argentina a tope pero a tope tenemos 81 de infamia tenemos 81 de infamia tío ¿esto qué es? ¿esto qué es? acceso al mercado bajo en virginia en fin en fin ¿qué os cuento? ¿qué os cuento? hemos pasado a menos 11k rebelión para promulgar sin policía dimisión del gobierno ¿en serio? no puede ser no puede ser estáis de coña estáis de coña amigos de la población rural estáis de coña estáis de coña tío este es anarquista y el otro feminista ¿lo puedo echar a este? no no porque ya eché uno hace poco pues esta rebelión es un problema pero importante esto es un problema pero importante es que el partido agrario es toda la población joder voy a tener que aprobar sin policía voy a tener que exceder fíjate toda la parte del país que se separaría tío básicamente toda básicamente toda me queda que es Sonora y Nevada ¿no? Sonora, Nevada y la capital es lo que me queda todo lo demás se pierde por más que me apetezca darle una lección a esta gente voy a tener que aprobar sin policía tenemos la fuerza policial específica voy a tener que aprobar sin policía es que no me puedo permitir esto no me puedo permitir esto tengo que aprobar sin policía no me puedo permitir esta revolución tío sé que es un paso atrás pero no me queda más remedio no me queda más remedio que eso y devolver a esta gente al gobierno claro no me queda más gente tenemos que aprobar sin policía es lo que hay es lo que hay es un poco mierda pero es lo que hay ¿qué ha pasado aquí? ¿esto qué ha pasado? ¿que he entrado en guerra? ¿dónde? revuelta proletaria uruguaya a ver ¿qué ejército tiene cada uno? Uruguay tiene 11 más 0 y la revuelta tiene 0 no hace falta que intervengamos en principio no hace falta que intervengamos menos 86 venga capitulamos ahí está capitulamos capitulamos bueno pues gente yo creo que es un buen punto para dejarlo por aquí nos hemos hecho con Argentina bastante tocho somos el bloque de poder número 2 ¿sí? somos el segundo bloque de poder detrás del de Gran Bretaña seguro no me cabe ninguna duda de que el primero es Gran Bretaña pero a partir de ahí debemos de ser nosotros y esto sigue subiendo un más 0.28 más 0.25 por infamia y más 0.50 por relaciones hostiles bueno estamos arreglando las relaciones va a tardar eso eso ya lo adelanto va a tardar compartir conocimiento que podría poner compartir conocimiento yo que sé ¿no? esto a mí lo único que me quita es un 10% de difusión tecnológica vale vamos a poner compartir conocimiento Argentina venga vale y vamos a intentar vamos a intentar darle la vuelta a las relaciones y que todo eso acabe pero bueno ya por hoy acceso al mercado en Jalisco espérate que esto luego se me va a olvidar si no acceso al mercado en Jalisco le vamos a poner un puerto y un ferrocarril ahí está y lo dejamos para el siguiente después de la conquista de Argentina maravillosa y estupenda que bueno todavía no es verde pero en un futuro espero que sea verde gente espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao gracias a todos